Arrancamiento es una historia que habla de las madres que protegen a sus criaturas frente al abuso sexual del padre y del maltrato psicológico y físico también. Arrancamiento es como una de las consecuencias que sufren estas madres cuando deciden proteger a sus hijos, denuncian y en vez de encontrar como amparo, digamos, en el sistema judicial, se ven más expuestas ellas y sus criaturas. Es lo que sucede cuando ellas hacen lo único que les queda para proteger a sus criaturas que es tenerlas con ellas, cuidarlas, entonces llegan y literalmente es un arrancamiento donde les quitan a sus hijos. Fueron parte de esta violencia vicaria que entendemos que el término además se está ocupando para que se entienda a nivel político lo que es la violencia que es a joderla a ella a través de las criaturas. Yo comparto mucho con Alicia Murillo, una colega también activista feminista, que al nombrar la violencia vicaria se salta mucho a la infancia. Es como que sea una cosa entre adultos y que la infancia queda desprotegida como siempre y ahí como en medio, cuando realmente es un abuso, cuando los matan es infanticidio. Y a mí una de las cosas que me pone muy contenta de Rivas de este año y de otro ayuntamiento en Valencia que lo vi, es que el 25N se enmarca en hablar de esta violencia. Pues un proceso largo, aunque corto para todo lo que significaba el tema. Hay 14 versiones de guión. Se hizo como desde intentando hacerlo más honestas con lo que estaba sucediendo, muy cerca de las personas que han vivido esto, tanto de las criaturas como de las madres. Pamela lleva muchos años también como acuerpando estas historias. Entonces como ir profundizando en por qué sucedía esto y cada vez que llegábamos a una capa aparece una más profunda, otra más profunda, otra más profunda. Entonces bastante complejo porque creo que si no hay como propuestas ahora mismo que por lo menos desde el arte no estén hablando de esto. Entonces era por dónde empezar, cómo explicar todo esto, cómo ser cuidadosos con las personas que lo van a ver y cómo ser honestas con las personas que lo están viviendo. Creo que de verdad que por mucho, por mi activismo, por mi año de actriz, sin Iván y sin la obra no hubiera podido. Yo quería hacer una obra que tenía otro color. O sea, a nivel actoral quería hacer tantos años acompañando escuchando historias tan duras, quería salir al escenario y casi que empezar a gritar y proyectar y la belleza, la calma, la pausa, la verdad, la poética de muchas de las imágenes de una cosa tan dura que iban escribiendo y la obra dirigiendo han conseguido, yo solo no hubiera podido. Porque es una cosa tan bestia y tan dura que contarla en escena era como cómo pasar algo así. Y a nivel actoral, bueno, vengo de no solo ver los golpes, de contar mi historia, hacer muchos personajes, pero es cierto que esta vez, claro, como no es mi historia, aunque ya esté muy pegada a estas mujeres y a estas criaturas, no es mi historia, ha sido un reto también, porque hay un personaje que es coral. O sea, yo hago una madre que intenta hacer de todas las madres. Mira, como hablo, si con acento andaluz, si con lo que me acento, si pongo otra forma, si me enfado más, si no, como para respetarlas también a ellas, pero intentamos buscarle los colores que siempre Laura me recuerda en cada función también poder darle colores, porque ellas pasan por muchos estados. Arrancamientos, arrancamientos hay tantos, que son miles, es que famosas han sido como 10, 15, 20, pero son miles las que nos han contado. Sí, o sea, una de esas capas que fuimos encontrando, es que aparecían muchísimos casos de mujeres y de criaturas que estaban en diferentes partes, digamos, como de la historia o del proceso, pero viviendo una violencia terrible y súper desamparadas. Ellas y sus criaturas, porque ellas siempre anteponen como a sus hijes, ¿no? Siempre dicen, sí, pero nosotros al fin y al cabo somos adultas y tal. Quienes están sufriendo todo esto son nuestros hijos, que están completamente desprotegidos. Y son muchísimos, muchísimos. Un maltratador nunca va a ser un buen padre y cuando una criatura verbaliza de varias formas no quiere ver a papá, hay que escuchar a la infancia y a la adolescencia. No es un capricho, no es una mentira. Los niños y las niñas nunca mienten. O sea, pueden fantasear con cosas que fantasean a criaturas, pero cuando da testimonio explícito de cosas que son tan adultas que uno puede pensar. La he visto en una pantalla. Lo que iba a hacer para cerrar pronto, a mí lo que me da pesar es que arrancamiento no sé cuánta trayectoria va a tener. O sea, porque ahí viene la idea de las madres que era, claro, como tú llevas tantos años contando tu historia, si tú cuentas nuestra historia va a tener más recorrido. Lo que no me da cuenta es que la obra está costando que la gente venga. Porque lo ven como no es momento, un tema muy duro, y es como, bueno, pero el teatro sirve para eso. Hay gente como Laura y como Iván le ponen mucha luz a la oscuridad. Es nuestra herramienta de trabajo también, es nuestra trinchera también, como dice Egli también. Sí, es un arma poderosa en ese sentido. Te permite, en este caso, por ejemplo, en arrancamiento, es como jugamos con la ficción para contar algo que es verdad, pero que ella pueda ser personajes. También hacer un tema tan delicado como buscar la forma de que la gente no pensara. Es la opinión de Pamela, sino que lo está contando un personaje. Y te permite como poner un espejo y lo ves lejano, lo ves como si fuera ficción, pero es verdad. Entonces como que permite un marco ahí para poder hablar de muchas cosas, de generar reflexión. Es maravilloso, es una herramienta. Arriba solo puedo decir cosas buenas, la verdad. O sea, es que he venido muchos años a este auditorio, con no solo ven de los golpes, con jóvenes, en público abierto. Ahora con arrancamiento, sin mal no recuerdo la primera vez que estamos fuera del Teatro del Barrio, en Madrid, porque hemos hecho la obra en Cataluña, pero en Madrid es la primera vez que estamos fuera del Teatro del Barrio. Y feliz de que esto se siga haciendo. ¡Gracias!